Ok, esta mujer se bañó con agua sucia. ¿Sucia de qué? La alberca. La alberca, una piscina, ¿correcto? Ajá, y co... La alberca. De contámino, de contámino. Oh, ¿tuvo relaciones sexuales en una piscina, en la alberca? ¿Correcto? ¿Tuvo relaciones sexuales en una alberca, ella? En una alberca, con su pareja. Oh. Ok. Ok, ¿tú estás por ese pecado en esta mujer? Sí, sí. Ok. Agua sucia. Agua contaminada. Agua contaminada. De un sueño. Agua negra. Yo opero por medio del sueño. Agua negra. Ah, ok. Entonces, esta mujer, esto tuvo relaciones sexuales en una alberca. Y contaminó el agua. Y pecó. Lo digo, pecó. Y luego, tú en sueños, ahí dijiste que se bañara con agua sucia. Sí. ok bien ahora en todos esos pecados esta mujer lo hizo cuando no era cristiana correcto cuando esta mujer le perteneció a ustedes correcto ya no pregunto no pregunto correcto esta mujer pecó cuando usted le perteneciaba al reino de las tinieblas el reino de ustedes, no conocía de Cristo pero esta mujer voy a despertar ¿cómo? pero esta mujer ahora le pertenece a Jesucristo y los pecados de esta mujer han sido tocando el perdón a borrados incluido el pecado de esa alberca tú lo sabes muy bien tú lo sabes muy bien que ese pecado de la alberca quedó ya perdonado porque Jesús te lo ha perdonado a esta mujer ella es cristiana ahora así que el trabajo de ustedes se acabó te marcha y estamos para siempre en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera de ahí desocúpala para siempre para siempre en nombre de Jesús mi señor para siempre como el que es libre ahora eres libre hija de Dios vamos a parar un poco la liberación ahora para continuar otro día ya llevamos muchas horas contigo debes estar tú cansada todos estamos cansados hija de Dios levanta la cabeza hija de Dios levanta la cabeza en nombre de Jesucristo levanta la cabeza llamo al espíritu humano de esta mujer ven abre los ojos abre los ojos ok repite soy de Jesucristo ok demonio 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 ¿quién eres tú demonio? serpiente 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 tú sabes que esta mujer esta mujer de Cristo serpiente ¿quién eres tú demonio? 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 Gracias.